Oscuras Oscura soledad Es una tortura Es abrir y cerrar Porque te pierdo, te busco y te vuelvo a encontrar Te buscaría en el cielo, el desierto y el mar Llegase un día a cambiar mi manera de amar Mi manera Vente criminal Tú sabes que tú tienes Vente criminal Tú sabes que tú tienes Oscura Amarte sin pensar Difusar Esta realidad Como un deseo de amor Llegaste a robar Una mirada al sol Como una eclipse en una Resulta ser profecía Todo el mundo lo sabía Era yo que no creía Mente criminal Tú sabes que tú tienes Mente criminal Tú sabes que tú tienes Mente criminal Mente criminal Mente criminal Mente criminal Mente criminal Mente criminal My, 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 my Criminal mind, 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 mind My, 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 my